Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fernando Paredes. Voy a hablarles acerca del tema. Este es un core conversation. Contribuyendo al core en tiempos de Drupal 8. Hay un poco de información acerca de mí. Hace tiempo ya que estoy en la comunidad. Soy un poco Drupalosaurio. Tengo la gracia de estar aquí compartiendo con ustedes en la conferencia. Un poco de información latinoamericano. Que ha sido un sueño. Uno siempre puede haber hecho algunas cosas. Tal vez sean muchas o pocas en el pasado. Siempre piensa, ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos a enfocar la energía? Creo que nuestra energía ahora debería estar enfocada en el core de Drupal. El título dice, contribuyendo al core en tiempos de Drupal 8. Para mí, significa que no es una palabra que nos guste. Contribuir. Es una contribución como un impuesto. En Perú hay un departamento de contribución. O del contribuyente. Si nos ponemos en esa situación, arrancamos mal. Estamos empezando mal. Y bueno, tal vez decimos, no hay tiempo. No hay tiempo como para contribuir. Porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que trabajar. Tengo una familia. Y hay algunos asuntos. Pero si ustedes ven el caso de Larry Garfield. Que mañana va a estar en una sesión. Ven el caso de Dries. Son personas ocupadas, ¿no creen? No creo que tengan mucho tiempo para perder. Sin embargo, están en la onda de contribuir al core. ¿Por qué es importante para ellos? ¿Y por qué lo hacen? Esa es una buena pregunta, tal vez. Es importante que empecemos a cambiar el chip. Pero también pensemos un poco como comunidad. Una comunidad es un conjunto de seres que están unidos por una misión en común. Drupal es una comunidad. Estamos unidos. Pero me he puesto a pensar que tal vez no estamos conscientes de para qué. Tal vez tenemos nosotros todos los que estamos en esa conferencia y la gente que no ha podido venir. Por un interés que nace del personal. Puede ser aprender. Puede ser también un trabajo en Drupal. No está nada mal. Es como la familia, la casa. Cada uno tiene sus cosas. Pero ¿qué hace que eso sea una familia? ¿Qué nos hace una comunidad? Lo que nos hace una comunidad es la misión que tenemos en común. Primero vamos a tratar de quitar algunos paradigmas. Como por ejemplo la regionalización. Siempre uno latinoamericano dice soy único por mi comida o por el lugar donde vivo o por muchos factores. Las formas, el acento. Hablando del proyecto de Drupal. En lo que estamos enfocados ahora. El core, el núcleo de Drupal. Es un proyecto de software. No podemos mezclar eso. La comunidad tiene un contexto local. Tiene un contexto regional, etc. Pero en el proyecto Drupal es algo global. Es algo en lo que todos estamos metidos. Cada línea de código que se mete en el core nos va a afectar a todos. Hay que pensar en una unidad común. Algo en común que nos pueda unir. Y entender que todos somos responsables de que Drupal salga a flote como proyecto. Como ciudadanos de este mundo Drupalero, tenemos nuestros derechos. Tenemos el derecho del software libre. Usar el software libremente. Compartirlo, modificarlo. Usarlo comercialmente. Hacer servicios. Esos son nuestros derechos. Pero nuestras obligaciones empiezan en esto. Mantener a flote el proyecto. ¿Cuál es la misión de Drupal? ¿Qué es eso que nos debería unir pensando en el proyecto de software Drupal? Como dice Dries. Traducido. La misión de Drupal es desarrollar un sistema de gestión de contenidos de código abierto líder. Yo digo Dries. Está en la página. Pero yo sé que arrancó de ahí esa visión. Es una visión que viene desde el principio. La raíz de todo esto que conocemos ya. Voy a detenerme acá. Quisiera que ustedes me compartan qué piensan hasta ahora de lo que les he dicho. Quiero pasar el micrófono a los que quieran compartir. Y que me digan. Cómo ven el tema de la comunidad. Cómo ven el tema de la misión de la comunidad. Y si ustedes creen que pueden formar parte del proyecto. Del núcleo. Del core de Drupal. ¿A quién se anima? Primero. Eso. Su nombre. ¿Qué tal? Hola. ¿Se escucha? Ignacio Bonelli. De Argentina. Estoy trabajando hace 3 o 4 años ya con Drupal. Tu pregunta es si yo me veo. A mí es una de las cosas que me potencia. Es lo que me gusta de trabajar con esta tecnología. Me hace acordar el principio de lo que fue Linux. Y cómo yo llegué a Linux. Y siento que tiene algo la comunidad Drupal. Que es lo que tenía Linux. De abierto. De tratar de hacer algo para el resto. A pesar que es techy o geeky. Que la idea es hacer algo que sea bueno para todos. Y a mí en particular me atrae mucho. Y estoy tratando. Creo que una de las cosas que busco en las Drupalcon. Es cómo meterme más dentro de la comunidad. Porque trabajando como trabajo un poco por afuera. Y dentro de un Drupalshop. Es como que hay veces que no ves tanto. Lo que es el core. Pero sí. Definitivamente. Creo que me veo. Y creo que se puede. Lo que me preocupa. Por eso perdí el hilo. Ahora lo retomé. Lo que me preocupa es. Y que he visto mucho esto en la comunidad Linux. Y creo que hay cosas que puede aprender la comunidad Drupal. De lo que es la comunidad Linux. Es la necesidad de. Colegiar. Y tratar de disminuir los forks al mínimo. Una cosa que me preocupa en algún punto. Es el fork de backdrop. Que me parece que es bueno en algún punto. Y es malo en otro. Y me encantaría que como comunidad. Logremos hacer que. A pesar de que haya habido esta decisión. De alguna forma se lo vuelva a reincorporar. Porque tengo miedo de que. Se pierda. El poder de la comunidad. De ir avanzando. Pero. Lo he visto con Genome. En lo que es Linux. Y ha sido para mi terrible. Creo que es una cosa que tenemos que aprender. Que no cerrar los ojos. Ah, no. Eso no pasa. Sino ver cómo se hace para traerlo de vuelta. Y seguir siendo una comunidad. Y que no siempre tenés los mismos objetivos. O los mismos. Las mismas ganas de hacer las cosas. Y ver cómo hacemos para igual trabajar en conjunto. Ver cómo hacemos para igual trabajar en conjunto. Bueno. Ya hablé mucho. Bien. A ver qué más quisiera compartir. Recordando. Uno se ve dentro de esa misión de Drupal. Que es la misión de hacer un sistema que sea líder. Un sistema de gestión de contenidos líder. Y hablamos del software. Vamos a dejar la comunidad un poquito. Por ahora. A ver qué más se anima a compartir. Su nombre ahí. Me llamo José Luis Cuello. De acá de Colombia. Pues conozco Drupal desde la versión 5. Hace unos 7 años. Más o menos. Digamos. En la empresa donde trabajaba en ese momento. Fuimos. Desarrollamos el primer portal. De medios en Colombia. Que es el espectador punto com. Y luego dos años después. Digamos que la forma de. Envolverme activamente en la comunidad. Fue bueno. Participando en una Drupal con. De enterarme. Fue como pasar de ser. De ver que. Lo que estaba detrás de una página. De foros. De comentarios. Eran personas. Como. Obviamente como somos todos. Pero es. Es como esa forma de estrechar los lazos. Y por otro lado. Para. Por ejemplo. Me interesaría mucho involucrarme. Para. Aportar al core de Drupal. Digamos. Para aportarlo. No necesariamente. Tienes que ser. O sea. Escoge algo. Que te apasione. Que tú quieras hacer. Que te de gusto hacerlo. Y hazlo. Es como lo que. El mensaje. Que. Que se tramite en las comunidades. Que uno dice. No. Quisiera. Que haya esto. Ojalá. Pudiera ver esto. No. Hazlo. O sea. Toma la iniciativa. Y hazlo. Y en las comunidades. En estos eventos. No vengas como. Yo. Ya conozco eso. Ya me la sé. No. Es abierta. Para aprender siempre. Y si tienes algo para compartir. Compártelo también. Muchas gracias. Parece que sí hay un interés. Yo veo ese interés desde hace 6 años. El tema es que no se ha materializado. Honestamente. Uno mira el ranking. De contribuciones a Drupal. Y va a encontrarse con algunas sorpresas. Ahora. Esto es algo voluntario. No es que. Oye mira. Es una fiesta. O una competencia. Porque quiere. Quien contribuye más. Solamente es que. Haciendo una reflexión. Cuanto me da Drupal. Como comunidad. Como software. Que yo aprovecho. Y cuanto yo estoy dando de regreso. Porque software libre es todo un círculo. Es un ciclo. No hay. Proyecto de software sin comunidad. Y al revés también. Les voy a compartir un caso. Yo les hablé al principio. Está Dries. Es el que funda el proyecto. Tiene una gran empresa. Etc. Está Larry Garfield. Que es un gran ingeniero. De software. Que no solamente participa en Drupal. Sino tiene ya un perfil. En la comunidad PHP. Etc. Y podemos decir que son grandes personajes. Que están en una realidad tal vez diferente a la nuestra. Les comparto la historia de Vihaya. Es diferente. Vihaya Chandran. De India. Y está en el top 15 de contribuciones al core de Drupal 8. De 2.500 personas que contribuyen al proyecto. Más o menos. Él está en el puesto 15. Está al lado de CHX. Grandes rockstars. Conocidos. Aunque tal vez él no lo es tanto. ¿Qué nos enseña él? Como les decía. Nació en la India. Estudió ahí. Él se involucró en Drupal desde el año 2007. Que es más o menos. Que la mayoría que estamos acá nos hemos involucrado. Tal vez no todos. Está en un buen ranking. Y luego de involucrarse con el proyecto de software. Consecuencia de enfocarse en el core de Drupal. Conoce gente. Se desarrolla. Aprende. Mucho. Ahora trabaja para Capgenemy. Ahora trabaja para Capgenemy. ¿Qué es Capgenemy? Es una pequeña empresa que tiene 120.000 empleados. Está en 40 países. Y tiene 225 Drupaleros. Si Capgenemy quisiera, podría ser un Drupalcon en cualquier momento. Solamente con empleados de Capgenemy. O un campo. ¿Saben ustedes cuánto es el ingreso per cápita en India? Si una persona de India viene a Perú. Tengo amigos de India. Viene a Perú, a América Latina, a Colombia o a cualquier parte. Nos van a decir que estamos mucho mejor. O sea, América Latina ya no es como un lugar donde hay mucha pobreza. Hay. Pero nosotros ya estamos emergiendo. En India la historia no es así. Tiene mucha tecnología, etc. Es un país muy grande donde hay muchas diferencias. Entonces, Vijaya es un ejemplo de superación. Y él no tiene pretextos para contribuir. Todos podemos tener pretextos. O me van a decir lo contrario. Entonces, ¿por qué contribuir al core de Drupal? Y yo les digo, tal vez, ¿por qué no contribuir es más fácil de responder? Porque ya estoy usando Drupal, ¿no? Y tengo mi negocio. O doy trabajo a la gente. Hay otras formas. Yo organizo mi TAPs. Hago CAPs. Soy voluntario en Drupal. O tengo muchas cosas que hacer. Y encima el core. Y contribuir y mandar parches. No sé. O lo he intentado y es aburrido. Me dormía leyendo el manual de cómo se contribuía. Cerré mi computadora y el día siguiente ya no me acordé qué cosa era eso. Fácil de responder. Es muy fácil. Pero ¿por qué sí? Yo les voy a decir algo. ¿Por qué lo hago yo? Lo he hecho muy poco. Aunque pudiera haberlo hecho más. Esta es una autocrítica. Primero tiene que nacer de lo que decía. Cada uno tiene un interés. Como dice el eslogan de Drupal. ¿Cuál es? Come for the software, stay for the community. Ven por el software y quédate por la comunidad. Me pasó. Yo vine porque Drupal me encantaba con framework. Y luego ya conocí a la comunidad y eso me amalgamó. Cada uno vino por una razón. Ahora es tiempo de dar el siguiente paso. Es tiempo de cerrar el círculo. Y tenemos que hacer que eso. No es que tenemos que hacer. Si nosotros simplemente somos persistentes, se va a hacer parte de nosotros. La razón va a ser que es parte de mí. Yo contribuyo al core porque es parte de mí. Ya no tienes que decir que me pagan por hacerlo. No, es que sí tengo tiempo a veces. Es parte de mí. Es un reto. ¿Dónde comenzamos? ¿Quién quiere contribuir ya? Están asustados. Tenemos que aprender git. Tenemos que entrar en la formulario para crear un nicho. Tenemos que escribir todo en inglés. Tenemos que tener correa para aguantar críticas a otras personas. Que nos van a decir que tu código está mal. Tenemos que adaptarnos al proceso. Sus exigencias. Cuando queremos arrancar, Ya salimos corriendo. No estamos hablando de que es algo fácil. Ya. Hay muchas piedras en el camino. Pero esto no está mal. Son piedras en el camino que nos van a hacer crecer. Cuanto más piedras tengamos en ese camino, vamos a tener más material para construir nuestro desarrollo. Como profesionales en Drupal. Queremos ser expertos en Drupal. Queremos desarrollar un siguiente nivel. Estamos hablando entre gente que le encanta la tecnología. Construyamos con esas piedras que tenemos en el camino. Algo mejor para nosotros mismos. Y de paso es mejor para la comunidad. ¿Se animan a contribuir? Se nos dan muy animados. Vamos a tener los sprints. Aquí está el programa. Entran a la página web. Y tenemos un bof. El día martes. Hoy día a las 5 de la tarde. En el salón azaleas. Les súper recomiendo. Porque ahí vamos a estar los mentores. Va a estar Katy. Y van a estar explicando acerca de cómo es el proceso. Un poco de guía. Si es que alguno ya sabe y quiere ayudar a esto el día jueves. Va a haber un sprint general. Y el día de mañana a las 3.45. Vamos a hacer una demostración de cómo van a pasar las cosas en el sprint. Primero vamos a aprender cómo hacer las cosas. Y luego vamos a hacer una demostración. Una pequeña práctica. Y ya estamos el día jueves. Ni tú ni yo hemos venido para que estemos en una charla. En un sermón. Que te sientas mal. Hoy no contribuyo. No es eso. Hay que hacerlo. Aquí está por definir. Pero pueden preguntar en la mesa de registro. ¿Dónde van a hacer los sprints? El día jueves va a ser acá. Y el día viernes va a ser en una universidad. Hasta donde tengo entendido. Quisiera terminar con una conversación entre nosotros. Porque ya solamente era una introducción. Algunos contados de expectativas. Es cómo ya empezamos a ver cada uno. El resto de lo que hemos hablado. Si uno analiza su propia historia. Su situación. Y dice, bueno. Ahora que conozco la historia de Vihaya. De India. ¿Ustedes creen que lo podrían hacer? ¿Creen que podrían dar ese paso? Adoptar el core. Como parte de uno. Y empezar a hacer parte de su vida. El hecho de contribuir. Hay otras preguntas, backdrop. Cosas que nos pueden preocupar en el futuro. Pero ahora nos vamos a meter dentro del core. Y nos vamos a ver dentro de eso. Es una comunidad pequeña. Son solamente 2.500 personas. En un universo de más o menos un millón de personas. Que están involucradas en Drupal. Que tienen una cuenta de usuario en Drupal. Drupal.org. ¿No es cierto? No. Millones. Exactamente. Es una comunidad de 2.500 personas. Nos vamos a meter en ese mundo. Solo el core. Solo el core. Solo Drupal 8. Solo Drupal 8. Claro. Le voy a pasar el micrófono. Para que compartan. Pero ahora tratemos de vernos en ese mundo. Y ahora cada uno. Cuente eso. Voy a pasar el micrófono a Joaquín. Siga. Antes de entrar a ese mundo. Creo que nada más me hizo ruido. Una de las slides que pusiste. En donde decías. ¿Por qué no? Y muchas razones. Pero creo que muchas de esas razones. No es que sea un no. Sino que es también un sí. Porque como tú dijiste. Incluso tú mismo dijiste al principio de la plática. Hay muchas maneras de contribuir al core. Si estás organizando meetups. O camps. O si estás generando trabajos, negocios. Por acá hay una persona que dice. Bueno, yo no soy programador. Pero si haces negocios con Drupal. Y tienes en tu mente contribuir al core. Y entonces a la gente que pagas. Le das la oportunidad. Porque está dentro de tu mentalidad. Puede que no seas tú el que lance las líneas de código. Pero si estás favoreciendo y ayudando. Ya sea organizando. O ya sea pagando. O ya sea de alguna otra manera. Todas esas son contribuciones. Que también son igual de importantes. Que sin ellas tampoco se podría. Y ese era el paréntesis. Totalmente. Yo mismo. Tú y muchos que están acá. Han organizado camps. Eventos. Solamente que eso. Eso está muy bien. Aporta mucho. Genera un espacio. Y ahora. Lo tenemos que canalizar. Al core. Es que. Si una cosa que es promover. Se va a convertir en un pretexto para no hacer lo otro. El fin. Ya perdemos la misión. Haciendo un evento donde hay gente. No necesariamente vamos a mejorar la herramienta. Es que la gente que está ahí. Se siente. A mejorarla. Tener eso en el objetivo. Si vas a hacer un evento. Que haya un espacio. Con sprints. Para contribuir al core. Si estás contratando gente. Que tengas en mente. Darles un espacio de tiempo. En sus proyectos. Que sea algo que esté. Dentro de lo que quieres hacer constantemente. Para nutrir de vida Drupal. Que sin contribuir al core. No existiría. Es más o menos lo que dices. Vamos a retomar la pregunta. Era. ¿Cómo nos vemos? Vamos a meternos dentro del core. Solamente son 2500 personas del mundo. Que están haciéndolo. Y si creemos que podemos dar el siguiente paso. Ahora vamos a hacer que sea parte de nosotros. El contribuir al core. Recuerden. Contribuir al core no necesariamente es programar. Hay mucho de documentación. De hacer testing. Como decía Joaquín. Si uno está en una empresa. Identificar el valor. Que significa para mi empresa. El hecho de que Drupal tenga algo. Que me interesa en mi línea de negocio. Tal vez Drupal tiene el 80% de lo que yo quiero. Pero ese 1% que podría ser la diferencia. No está. ¿Puede mi empresa agregar ese 1%? ¿Puedo hacer que eso ocurra? Ahora sí. Ya están todos involucrados. Vamos a empezar. Mi nombre es Camilo Escobar. Colombiano. Conozco Drupal desde la versión 6. Y precisamente me llamó la atención esta charla. Porque hay una voluntad. Hay una intención. De ser parte de la comunidad. De saber. Cómo puedo participar activamente de ella. Y bueno. Estoy de acuerdo con. Con lo que aquí se ha planteado. Y es. Dejar de desear lo que falta. O dejar de. Apuntar a lo que falta. Y poner manos a la obra. Para que eso exista. Entonces. Seguramente de aquí me voy. Con un deseo firme. De querer participar. Y empezar. A hacer mis primeras contribuciones. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Esteban. Pues la verdad es que no recuerdo. Exactamente cuánto tiempo. Llevo. Que conozco a Drupal. Pero. Por ahí mire. La cuenta mía. Y está desde el 2009. Pues igual. No estaba así de lleno. Desde ese tiempo. Sin embargo. Pues. La verdad es que. Cuando. Vi. El calendario. Que se tenía programado. Para esta Drupal. Vi que el jueves. Se tenían los sprints. Y la verdad. Fue algo que me. Me motivó mucho. Pero. Pero. Nunca he contribuido al core. Más que todo. Quizás era mi idea. Pero siempre lo he visto. Como algo. Pues sí. Como de rock stars. Y. Y. Pues. No sé. No sé. Qué tan cierto sea. Pero sí. Me gustaría. Como dije. Al comienzo. Para los que no estuvieron. Como de pronto. Contribuir algo. De lo que Drupal. Me ha dado. Entonces. Por eso. Estoy aquí. Qué rico. Aprovechar todas esas. Cosas. Que se han programado. Todas esas charlas. Adquirir. De pronto. Algún conocimiento. Para empezar. A hacer mis aportes. Al core. Mucho gusto. Me llamo. Alina. Perdón. Mi español. No es bueno. Empiezo. A. Contribuir. Al. Drupal core. En. 2013. Yo creo que. Contribuyendo. Algo. Mejor. Desarrolladora. Hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es. Luis Eduardo. Conozco. Drupal. Desde hace. Tres años. He tenido. Un gran mentor. Quien es. El expositor. Y. Bueno. Siempre me motiva. Y. Nos motiva a todos. Para poder seguir. Avanzando. Contribuir. El core. Testeando. Algunos parches. Comentando. Unos bugs. Y. Me gustaría. Portarnos. Más. Más. Mucho más. De mí. En persona. Y. Tatar. De apoyar a los demás. Como. Me siento. Muy motivado. Por. Mi mentor. Y. Por toda la comunidad. Y. Entonces. Me gustaría. Es decir, es fácil, no es algo sencillo, pero sí te hace mejor programador. Yo creo que es algo de lo que sales muy enriquecido. Y desde los primeros pasos, porque lo primero que empiezas es nada más a leer los issue queues. Y de ahí aprendes un montonal sobre cómo funciona Drupal. Y luego ves el proceso de cómo se hacen las discusiones y aprendes de cómo es que se toman las decisiones. Y también eso es muy enriquecedor. Luego dices, bueno, quiero probar este parche. Y entonces aprendes a aplicar parches y a usar Git. Luego, bueno, tengo que probarlo y aprendes a usar testing. Entonces, cada pasito que vas tomando te va haciendo mejor programador. Entonces, sí vale mucho la pena. Sí, termines haciendo un commit. Pero incluso si no, cualquier pasito que tomes te va haciendo mucho mejor programador. Entonces, vale mucho la pena. Bueno, yo creo que es una de las partes más importantes, yo soy Renato Vasconcelos, soy de Bersil, contribuyo con el proyecto de Drupal hace algunos años. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como desarrolladores y trabajando en proyectos open source es contribuyendo con traducciones o con eventos o con código. Porque es así que el proyecto sigue, no hay como él seguir si no tuviera una comunidad en vuelta de él que haga las cosas para que él siga evoluyendo. Entonces, creo que es la parte más importante. Y yo veo eso como una de las cosas que más gozo de hacer. Entonces, siempre intento contribuir y ayudar a las personas para que nosotros juntos podamos llegar más longe. Hola, mi nombre es Jorge Gómez, uso Drupal hace varios años, cuenta en Drupal.org, tiene ya ocho años. Y si bien estoy de acuerdo con lo que decía Joaquín, que no es demasiado fácil contribuir con Drupal, sobre todo con Core. Yo creo que hoy en día es más fácil de lo que nunca antes ha sido. Porque las herramientas que tenemos hoy en día, de virtualización, el mismo git, hacen que cada vez sea más fácil tener un entorno de desarrollo unificado. Idéntico al que tienen los desarrolladores de Core, Rockstar. Y cada vez facilita más esa contribución. Yo creo que hoy en día es el mejor momento para empezar a contribuir con Drupal, con Core, sobre todo. Hola, soy Alexandra Medina. No uso Drupal. No conozco Drupal. Pero realmente estoy encantada con lo que ustedes hacen. Porque, o sea, convocar tanta gente de tantos lugares del mundo que están como trabajando en lo mismo es realmente impactante. Yo no había tenido la oportunidad de estar en un evento de este estilo. Y encontraré la forma de contribuir a Drupal. ¿Qué tal? Soy Alex Arriaga de México. Tengo realmente poco tiempo con Drupal. Menos de un año. Comencé con la versión 7, que era la versión que me recomendaron para comenzar a aprenderlo. Por la versión que era estable. En ese momento, a partir de ahora, puedo decir que ya estamos iniciando una empresa con Drupal. Particularmente una plataforma de aprendizaje. Porque, de hecho, nuestra primera contribución fue ser sponsors del DrupalCon. Del cual, obviamente, me siento muy orgulloso. Y bueno, yo no conozco realmente cómo es todo este proceso. Entonces, seguramente estaré ahí. Con bastante certeza estaré en los sprints. Para enterarme cómo es la forma de contribución. Mi background es más de PHP. Un poquito más de frameworks. Pero bueno, si un framework es similar en cierto sentido a un, en este caso a Drupal, supongo, en el core. Así que no creo que sea tan complejo. Tampoco tan sencillo, ¿verdad? Pero definitivamente me ha gustado este evento. Es la primera vez que estoy en un DrupalCon o Camp. Creo que está en la otra versión. DrupalCamp. Y vaya, estoy contento. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Gamboa. Trabajo con Drupal cerca de dos años. He contribuido más a los módulos Country. Sería interesante. Digo que no me suena la idea de contribuir al core. Pero para hacerlo creo que hace falta, o por lo menos yo no la tengo, la información o la línea de trabajo que se tiene con un core. Porque yo puedo pensar que para mí o en mi línea de negocio hay algo muy valioso. Pero puede ser algo que no le represente al core mucho. O que finalmente no se requiera tener en el core como tal. Sería muy interesante. Tampoco me he empapado. No he buscado. Pero sí suena interesante el hecho de poder contribuir. Necesariamente tengo que conocer a qué estoy contribuyendo. O sea, cuál es el enfoque. Y analizar el entorno de trabajo. Todo el tema para de esa misma manera darles mi aporte. Mi nombre es Carlos Quintero. Al igual que Alexandra no desarrollo sobre Drupal. Pero dándole un enfoque diferente y basándome en lo que ustedes dicen. Yo soy en la parte comercial. La empresa con la cual trabajamos hace desarrollos en Drupal. Tiene bastantes clientes a nivel Latinoamérica y también en África. Veo que en la comunidad, no solamente es decir, pertenezco a una comunidad. Hago parte de una comunidad, sino hacer un aporte. Y ese aporte, como tú bien decías, tú sientes que te hace mejor desarrollador. Y veo que también es como una formación hacia llegar a un mejor escalafón. Y un reconocimiento que también a nivel empresa, yo lo veo como, oye, qué interesante. Esa persona hace aportes en Drupal. Es un buen recurso. Es una persona que sabe el tema. Y como empresa, digo, me puedo apoyar sobre este tipo de recursos o estas personas. Porque tengo cierta garantía que es muy bueno desarrollar. Entonces, ese es mi aporte y me parece muy interesante todo lo que generan a nivel de comodidad. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Poveda. Conozco Drupal hace como cuatro años. Estar acá me da un mensaje y es que yo ahorita en este momento no me dedico mucho ya desarrollando, sino más bien coordino desarrolladores. Entonces, el mensaje que llevo es cómo hacer que a los que yo coordino, llevarles ese mensaje, vean, ¿por qué no hacemos una contribución al core? Y así ellos también sienten pertenencia y se enamoran un poco más de Drupal. Y la idea ahorita, no sé si les han pasado, encontrar desarrolladores en Drupal es muy complicado, es muy difícil. Y me parece que esto es un camino para que muchos desarrolladores, ya que sean PHP o otro lenguaje, sientan un cierto cariño y un sentido de pertenencia y les motive poder contribuir a todo esto. Me interesa el tema de la empresa. Es muy costoso entrenar a las personas, pagarles, etc. Pero si uno incentiva como empresa ese espacio en la comunidad específicamente enfocado en contribuir al core. Ya estamos hablando de código, testeo, documentación, pero nos enfocamos en el core. Si nos enfocamos en eso, estamos desarrollando talento. Estamos haciendo que se multiplique el talento de mucha gente. A mí me encanta enseñar, compartir, etc. Nada más que no tengo mucho espacio. Si las empresas dieran más espacio porque tienen interés de gente, yo tengo el interés de enseñar, se juntan, formamos un nuevo talento. Y ese talento va a formar nuevo, entonces el ecosistema va a empezar a rotar más rápido. Va a generar más. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿por qué le tiene que interesar a una empresa? Porque le interesan ya las empresas que han surgido en Drupal, que son tan conocidas. Porque Drupal está a la forma que ellos necesitan. Las grandes empresas, medianas también, han dado ese pedacito que les hace falta para que les termine de funcionar el negocio. Con la visión que tienen. Yo tengo una visión en mi mercado, etc. Ahora, yo voy a decir, no, me va a costar porque necesito un desarrollador que lo implemente. Pero, ¿por qué no lo vamos poniendo en la siguiente versión de Drupal? Vamos poniéndolo ahí. Y entonces, cuando la comunidad adopte, eso es lo súper importante y muy poderoso en el software libres. Cuando salga el Drupal 8, no va a ser tu empresa que ha aportado esa mejora quien haga el mantenimiento. Va a ser toda la comunidad. Porque va a ser parte del core. Cuando hay un módulo contribuido, o cuando es un módulo personalizado, no es así. El módulo contribuido puede ser que quede ahí botado, puede ser que lo adopten. Yo he hecho 20 módulos. O más. Solo tengo uno que realmente la comunidad le ha adoptado. Uno. Es un juego de azar. Contribuir al core va a costar más. Pero también va a hacer que eso que me da más ventajas que tenga Drupal, va a estar ahí. Lo voy a poder aprovechar. Va a ser mantenido por la comunidad. Se vuelve algo que nos va a unir. Y bueno, la competencia también lo va a tener. Sí. Pero el mercado es demasiado grande. Drupal está siempre expandiéndose. No hay que preocuparse tanto de eso. Todavía Drupal es el 2% de internet. No está en el 50% ni en el 60%. Tenemos 98% por conquistar. Estamos todos amigos. ¿Quién sigue? Yo en el anterior Drupal.com participé de los sprints. Y por un tema de lo que decís vos, de ser mejor programador, me animé recién a participar en la parte de los módulos. De los módulos contribuidos que hacía falta para llevarlos a Drupal 8. Esta vez voy a hacerlo para Drupal 8 o para el core. Voy a hacer el esfuerzo. Creo que vale la pena y tengo ganas. Me parece que es más importante Drupal core que los módulos en este momento. Me parece que sí, ¿no? ¿Saltamos o vos querés hablar? Hola, soy Alberto Arancibia, de Chile. Empecé en Drupal por ahí por el 2010. El año siguiente empecé a ver issues de módulos contribuidos. Y por ahí, por el 2012, hice un intento de contribución en el Drupal core que estaba en la core mentorship en esa época. Estuve metido en IRC, hice, me asignaron algunas issues. Y eso fue en la etapa de conversión a Symfony, que todo se estaba moviendo. Trabajé en una issue, identifique algunas cosas que básicamente era un trabajo de reemplazar A por B. Hice unos parches, subí unos parches, hicimos unas correcciones, tuve bastante buen feedback, aprendí bastante de cómo se había reestructurado o se estaba reestructurando en ese entonces Drupal 8. Y, bueno, subí el parche y en un momento dije, no, está dicho que ya tenía hasta resolver esta otra. Y ahí quedó mi contribución. Realmente, si bien personalmente saqué un aprendizaje y pude ver bastantes cosas, no logré concretar un parche que fuera aceptado por varias razones. Y, bueno, la idea es poder seguir, volver a involucrarme, estar más al tanto de lo que está pasando y hacer algo que haga una diferencia. Y que pueda ser aceptado. Creo que dices algo importante porque estábamos hablando acerca de eso ayer. El día de lunes, hubo el primer día de Sprints, en la oficina de SIT, que dio espacio, fuimos como 20 personas. Solamente había 3 latinoamericanos. Todos los demás no eran latinoamericanos. Es una conferencia latinoamericana, vamos a contribuir. Había mucho pastor y pocas ovejas. Era una cosa loca. Pero, al final, yo también trataba de contribuir. Y Katy me estaba dando instrucciones. Pero yo le dije, no pude mandar un parche. Y ella me dijo, pero has hecho esto y has documentado. Has hecho bastante. Tienes que dejar de pensar en que el parche se quedó ahí. En algún momento, no te preocupes, alguien va a tomarte la posta. Es una comunidad de mucha gente. No es que alguien más lo va a hacer y ya no lo hago. Es que cada uno de nosotros está haciendo avanzar esto. Si en algún momento el issue para lo suspenden no hay problema. Hay miles de otros. Hay cientos de otros. Y lo que podamos contribuir, ya sea, por ejemplo, una revisión del issue para que llegue a estado beta. Si es que ese issue es importante para el beta release. Entonces, hay muchos issues que tenemos que revisar de ese tipo. Hay que seguir unos criterios. Hay que documentar. Entonces, los mantenedores del core, quienes van a meter finalmente esas contribuciones, tienen criterios, tienen ya una base de razonamiento que nosotros les hemos ayudado a tener. No es que tienen que agarrar el issue y el problema en crudo. Ya tienen el problema documentado. Tienen criterios para priorizar. Y nosotros les estamos ayudando a eso. Es un gran paso. Porque estamos ayudando a perfilar qué es lo siguiente. Solamente haciendo eso. Por ejemplo, no tienes que instalar absolutamente nada. Abres tu navegador. Lees el issue. Sigue la documentación que vamos a dar durante el sprint. Y comparte criterios. Depende de nosotros, en realidad. Depende de nosotros. Y no hay protectores. Hola. Me llamo Álvaro Pozo. Soy de Chile, igual que Beto. Empecé a usar Drupal en el 2004. Drupal 4. Después de unos 3 o 4 años empecé a coordinar desarrolladores. Y después me elegí el desarrollo. Porque entré a una empresa donde el tema no era el desarrollo. Sino que la estrategia. Y la investigación para crear una aplicación web. Hoy vengo con la duda. Si es que... Para mí crear un software o un sitio es como hacer una película. O como dirigir una orquesta. Hay violinistas. No solo hay ingenieros y desarrolladores. Además hay diseñadores gráficos. Industriales, artistas. Investigadores de usuarios. Estrategas digitales. Yo vengo con la idea de contribuir en la usabilidad. Y la mejora de la experiencia del usuario. Si es que hay un espacio. Hasta el momento no he contribuido nada. Yo soy usuario hace 11 años. Pero no he contribuido. Solo he sido usuario. O sea no he contribuido al core de Drupal. Y me interesa saber si hay un espacio para trabajar en testeo. En investigar usuario. Y en mejorar la interfaz finalmente. Porque creo que Drupal es el CMS de los más poderosos. Pero tiene competidores mejores que lo superan en la experiencia de usuario. Y creo que es el punto débil de Drupal. Siendo un fan de Drupal de hace 11 años. Hemos llegado al extremo. Miren de que. Ahora todos los issues necesitan pasar por una evaluación de usabilidad. Hay un criterio que dice usabilidad. Y ahí se aporta, no aporta, se impacta la usabilidad. ¿Hasta qué nivel? No soy experto en usabilidad. Si tuviéramos gente como tú que puede ayudarnos a revisar esos issues. Y yo digo, yo no creo que esto cambie la usabilidad. Solamente le voy a poner el botón. Ya no está acá, va a estar arriba. No pasa nada. Todo bien. Pero si yo hablara contigo y me dices, no, pero espérate. Esto sí es muy importante por tal y cual razón. Porque tú sabes ese asunto. Me encanta lo que tú dices. Porque creo que podemos hablar también de qué cualidades y habilidades tengo yo. Sin pensar en que sé programar. Usted sabe de usabilidad. Yo sé programar, yo sé depurar. ¿Qué más sabemos? Cada uno tiene un skill fuerte y que le gustaría contribuir. Eso, todo tiene un espacio. Hay para multidiomas, traducciones, usabilidad, hacer testeo. Mucho testeo. Hacer análisis. Priorizar issues. ¿Cómo determinar? Primero va este y luego va este y luego va el otro. Hay que organizar las cosas. Hay una serie de iniciativas. Gestión de configuración. Configuration management. Entonces, en el día de los sprints, el día jueves, vamos a tener varias mesas. Y en cada mesa hay diferentes temas. En los cuales uno puede construir. Va a haber alguien que nos va a guiar en eso. Y la idea es que los issues en los cuales estemos trabajando, lleguen a un estado que se llama RTBC. Reviewed and Tested by Community. O sea, revisado y probado por la comunidad. Si conseguimos que un issue esté en ese estado, felices. Está listo para que alguien mantenedor del core venga y lo ponga en el core. Y les dejo con esta idea. Tengo una amiga que vive en Guadalajara. Y ella trabaja para una empresa, universal se llama. Que diseña llantas, autopartes, etc. Un día me dice, ¿ves ese carro que está pasando por ahí? La parte del tablero, el tablero del carro, donde está el velocímetro, etc. Lo diseño yo. Es parte de ella. Cada vez que veo un carro, tiene una forma, un diseño, una razón de ser, etc. Que lo ha diseñado esa persona. Es algo tangible. Les reto a que la próxima vez que salga el Drupal 8 diga, ¿ves ese botón que está ahí? Yo lo puse. ¿Sí me entienden? Gracias por venir y vamos a contribuir al core. Gracias. 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 Gracias.